¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. ¿Seguimos? Sí. Vamos a hacer un ritual con la cruz de caravaca. Se van a escuchar los ruidos porque tengo las ventanas abiertas del patio, porque lo estoy haciendo en el patio. Vamos a conseguir una cruz de caravaca. Como veis, aquí tiene la cruz de caravaca, sus angelitos al lado. Vamos a conseguir una cruz de caravaca dorada. Esto en España abunda. Hasta la hay hasta de llaveros. Pueden comprarlo en los llaveros. Y en España a mí me encanta porque es el país donde yo estoy y la cruz de caravaca tiene mucho significado. Es progresiva, es protectora y para la riqueza es importante porque este ritual es para la riqueza. Conseguimos brillantina y una espiguita de menta. ¿Vale? Una matita de menta chiquitina y brillantina. Ahora, metemos, entramos la cruz de caravaca. Nos presignamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pidiendo permiso en el día de hoy. Golofi la bendición o el Dios como ustedes quieran llamarle. Para que ustedes, espíritu guías que me administran esta obra que se va a hacer, tenga fuerza para resolver y desenvolver y desenvolvimiento y prosperidad. Esta obra es para la riqueza, para que sea creciente en la riqueza, la prosperidad y evolución. Entramos la cruz de caravaca. Aquí abajo, como ustedes ven, me ha quedado al revés. A ver cómo yo la destapo. Ahí, que quede así de frente. ¿Veis? Abajo tiene brillantina. Usted va a conseguir brillantina. ¿Veis? Abajo tiene inmensidad de brillantina. Vamos a echarle aceite de oliva. Yo le voy a echar aceite de oliva dentro del vaso. Porque el aceite de oliva tiene una misión de atraer mucho el dinero. Voy a echarle aceite de maíz. No tienen que echarle todos los aceites que yo le estoy echando. Ustedes con el aceite de oliva ya pueden tener esta obra. Y si se la quieren dedicar a Don Juan del Dinero, pues muy bien. Yo se la voy a dedicar a la gitana porque la cruz de caravaca es de España. Le voy a echar aceite de almendra, que es para la suerte. Como veis, almohol y aceite de jojoba, que es mucho. Lo venden aquí en España, que también es para la suerte. Voy a llenar el vaso. Voy a echarle aceite de maíz, que es, acrecienta la riqueza porque el maíz, y lo vamos a tener ahí. Siempre lleno ese vaso. Que lo quiere dedicar el nombre de Don Juan del Dinero, perfecto. Vamos a echar siete monedas de uno, de cincuenta, de veinte y de diez. Vamos a presignarlo. Espíritu bien hecho de la riqueza. Abajo estará la oración para que este dinero me dé lo que quiero. Para que esta riqueza me dé certeza. Para que esta prosperidad me dé hermandad. Para que esta lluvia de oro llene mi tesoro. Para que esta abundancia sea una estrella alta. Ok. Ustedes dicen lo que ustedes quieran, pero que rime. Que lo que yo, lo que digan se rime. Ok. Si tú quieres preparar un incienso, que después yo lo voy a preparar. Ok. Vamos. Abajo hay una oración, que es la del espíritu bienhechor. De la riqueza. Debajo de mi link está la oración. Si usted tiene experiencia en Google, la va a encontrar. Ah. Una vela dorada. Encendemos la vela dorada. Ok. Vamos a encenderla. Yo en la mesa tengo cantidad de cosas. Vamos a encender la vela dorada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La señal de la cruz. Y vamos a leer la oración que está debajo. Después de presignarse. Y yo se la voy a leer, por ejemplo, a Don Juan del Dinero. Se lo voy a dedicar. Es un ritual para acrecentar la riqueza, la abundancia, la evolución. Vamos a acrecentar su riqueza para que usted aumente su prosperidad infinita. Aquí está saliendo de todo en esta mesa, caballero. Porque de verdad, a mí estos muertos me ponen a parir. A parir. Cuando le dicen hacer rituales, no quieren parar. Son brujas hechiceros del pasado. Y le gusta, pues ya sabe, hacer lo suyo. Por algo será. Entonces, miren. Miren qué bonito queda todo. También, echenle menta, recuérdense. Y ahí abajo van a decir la oración. ¿Por cuántos días? Cinco días. ¿Qué días se pone esta obra? Los días como hoy. Once, quince, diecisiete, número impare. Cinco días leer la oración. El aceite se deja en el mismo lugar. ¿Vale? Si ya tú ves que el aceite se pone feo, negro, muy feo. Ya coge tu cruz de caravaca y la guarda en un lugar donde nadie la pueda coger. Esto es un ritual muy bueno. Yo se la pongo a la Santísima Gitana porque la cruz de caravaca es de España. Entonces, normalmente se utiliza mucho en España. Es de origen español. Si no me equivoco, corríjanme. Y yo la he encontrado aquí. Por lo tanto, se lo voy a poner a la Comisión Gitana. A la Gitana del Oro. Del Ouro. Como dicen en portugués. Del Ouro. Para que traiga la prosperidad. Que se lo quieren dedicar a Don Juan del Dinero. Perfecto. Que se lo quieren dedicar a Don Juan de los Cuatro Caminos. Perfecto. Que se lo quieren dedicar a Bundia. Perfecto. A quien ustedes quieran. Y este es un ritual buenísimo para presentar la riqueza. Es importante mentalizar lo que usted quiere. Los rituales es una forma de llegar a la ley de atracción. La ley de atracción es todo lo que está en el consciente. Lo llevamos al subconsciente a través de rituales. Yo, por ejemplo, quiero acrecentar mi riqueza a través de este ritual. Entonces, como la voy a acrecentar, lo voy a manifestar. En vez de leer una oración, voy a manifestar lo que quiero. Lo que deseo. Si ustedes tienen una equi cantidad de dinero que ustedes saben que le van a llegar porque están trabajando. Porque le van a llamar. Porque tienen una botánica y quieren que alguien vaya con cinco mil, siete mil o diez mil. O lo que sea, con una gran cantidad de dinero. Esto es muy importante tenerlo en negocio. Tenerlo en la mesa donde usted consulta. ¿Ve? ¿Ok? Amigos míos, recuérdense que mi número es más treinta y cuatro seis siete siete uno dos dos siete ocho seis. Para consulta de qué? De pago. Recuérdense que yo consulto con la voz, el nombre y apellido de la persona. Ya no utilizo tarón ni carta. Las cartas no quiere decir. A veces la manejo, pero no veo nada ya en las cartas. Ahora con la voz de la persona ya puedo ver. Hasta con la escritura. Hay personas, por ejemplo, en el canal hay una señora que me dijo que con... Un ritual que yo hice, un video en el dos mil diecisiete se pudo hacer santo. Y la obra era Auchún. Y dice que con esa obra se pudo hacer santo. Anoche me lo escribió. Y yo le dije sin querer. Ayer, tienes que hacerle un violín a Auchún. Y ella me dice, sí, me salió en el ITA. Ache, Abel, hasta en la escritura. Caballero, yo no estoy mintiendo. Esto es un espíritu de alta luz. Guías espirituales de luces. Ya están desarrollados. Yo siempre digo, los tengo veinticuatro horas activados. Ya esto, esto ya cuando ya, ya lo estudia, ya lo desarrolla. Porque desarrollar no solamente es sentar y leer oraciones. Desarrollar es también leer. Aprender rituales. Aprender lo de la vela. Aprender lo de la carta. Aprender que es, por ejemplo, el añil. Que la gente no sabe que añil es azulete. Aprender que es el jengibre. Aprender pa' que es la menta, pa' que es la albahaca. Cuando usted está en ese mundo así, que es curioso. Ya usted está desarrollando. El desarrollo no es solamente leer, hacer misa, investigar. El desarrollo es hacer rituales. Tener conocimiento de las cosas que usted hace. Ah, mira, yo cojo este aceite porque el aceite sirve para el desenvolvimiento y la prosperidad. Es el que fluye en nuestro cuerpo. Sin el aceite, imagínate, fuéramos estreñidos. No, tomamos aceite porque es un mineral para nuestro cuerpo. No da mucha riqueza. Entonces, la comida sin aceite, imagínese, eso no se puede evitar. Entonces, es importante el aceite. Yo utilicé el de almendra, el de jojoba, que aquí lo venden mucho en España. Así no compro aceite de aceite del dinero en las botánicas. Porque ya, con todo mi respeto, ya no se sabe ni quién vende lo original, ni quién no. Y ahora aquí hay mucha gente que está inventando muchas cosas caseras, que no se sabe si tienen buena energía o no. Y las tiene que probar, te tiene que gastar el dinero a saber qué o cómo te rinde. Entonces, no sabe. Entonces, es importante fabricar su propio aceite usted misma. Y aquí en España, pues yo compro mucho el jojoba. Le voy a enseñar. El aceite de jojoba lo compro mucho en las botánicas, en los lugares de herboristería. Lo mando a pedir, lo pido, es caro, lo pido. Lo pido, es caro. Todo lo que usted mande a pedir siempre le va a salir carito, nunca le va a salir barato. Porque si no hay, lo fabrican o lo buscan, ya en traerlo, usted le está pagando a esa persona que lo trae, le está pagando a la que se lo pidió y está pagando su mismo ritual. Y eso que trae, prosperidad y evolución. Cuando se da dinero, no se escatima. Es que no voy a dar este dinero porque sé, yo cada vez que doy dinero, digo, sé que va a venir multiplicado, sé que lo que se va viene multiplicado a mí 7 por 7. Y lo doy con alegría, sonrisa y empiezo a bailar. Que lo doy con alegría para que el dinero se venga de nuevo con alegría. Pero si usted lo da, ay, gasté esto. Oye, si tú tienes dinero para pagar tu factura, es porque está en prosperidad y abundancia. Tienes dinero para pagar tu casa porque vives en ella. Tienes dinero para pagar tu electricidad porque te está dando luz para hacer, para comer, para vivir, para estar, para ver tu tele, para dar tu confort. Está pagando el agua porque la bebe y la utiliza. Entonces, porque te está dando bienestar. Y mientras tenga dinero y esté dando bienestar, dale gracias a Dios por tener ese dinero. Yo siempre digo que cada vez que hagan rituales del dinero y obtengan dinero, den un regalo para que ese dinero no sea maldito. Es decir, para que ese dinero crezca en abundancia. Yo conozco una señora que fue a la India, era millonaria y donó toda su herencia a la India, a la gente pobre y se quedó sin nada. Y como al cabo del año esa señora se hizo guía espiritual, que allí en la India se hacen guía espiritual budista, y ahora tiene de todo. ¿Por qué? Porque es humilde y se confó y es feliz con lo que tiene. Entonces volvió a duplicar su nueva riqueza otra vez. ¿Por qué? Porque entregó todo a la gente pobre. Hombre, yo le voy a decir la verdad. Si yo soy millonaria, y se lo digo así de claro, yo no entrego toda mi riqueza. Puedo entregar, entregaré una ONG, puedo hacer bienes así, pero bueno, cada uno con lo suyo. A lo mejor estaba aburrida de ser tan rica, yo qué sé. Pero yo, claro, evidentemente yo no voy a regalar todos mis millones. Si voy a hacer donaciones, haría donaciones para la gente pobre, haría regalo de comida. Yo me entero, por ejemplo, yo me saco la lotería con un millón de euros. Y claro, yo oigo una chica que me dice, ay, quiero ir a ver a mi mamá, y hace mucho tiempo que no la veo, Lu, y está muy enfermita. Y yo cojo y llamo el millón de euros cuando me lo, un ejemplo, si me lo ganara en la lotería, llamo a esa chica. Oye, fulana, mira, aquí tiene el boleto de viaje, se lo compro, no le doy el dinero. Porque la gente, por una, la gente cuando ve dinero, no sabe qué va a hacer. ¿Ok? Entonces, es importante cuando usted quiere una gran cantidad de dinero, poner en un papel para qué quiere ese dinero. Por ejemplo, si usted pide un empleo renumerado, escribe en un papel para qué usted va a hacer con ese dinero que gane en ese empleo. Cuando usted hace eso, ya está materializando su deseo. Ya todo lo que está pidiendo, se le está duplicando. Ya el universo te lo está duplicando, te lo está dando. Porque ya tú estás planificando, tú estás haciendo realidad el sueño. Y ya cuando tú haces la realidad, ya está en frecuencia con el universo alineada. Y te empiezan a suceder una cantidad de cosas maravillosas. Que a lo mejor no te cae dinero. A lo mejor te cae una caja de venta, de algo, de perfumería, de maquillaje, que todo no puede ser en efectivo. Entonces, para que lo vendas y el negocio te va bien. Entonces, es importante. Amigos míos, os quiero muchas bendiciones. Recuerden que mi número es más 34, que es España. Que me dicen, ¿qué es el más 34? Más 34 es España. 0, 0, 34 es España. Se dice más 34. Igual que Estados Unidos, se dice más 0, 1. O creo, más 0, 1 se dice en España. De España a Estados Unidos. Entonces, Italia se dice más 39. Hay gente que me pregunta, ¿qué es más 34? Madre mía, por favor. Si es que parece una escuela primaria. Caballero, hay gente que todavía viven en cueva. Que no se enteran del mundo. Y yo los reconozco. Y me alegro que vivan así. Porque la verdad es que ahora el mundo, con la ciencia y la tecnología, estamos enganchados. Y esa gente que vive en los campos, que no saben lo que es un móvil, viven sin estrés, con alegría. Y lo que se comen, se lo comen con una tranquilidad increíble. Y eso es sano para el cuerpo. Bendiciones. Mi número es más 34, 6, 7, 7, 1, 2, 2, 7, 8, 6. Para consulta de pago con la voz. También, si usted quiere sacar su cuadro espiritual a través de una consulta o una confirmación de su cuadro espiritual a través de la voz. ¿Cómo usted sabe que lo que le están haciendo, le están haciendo bien? Porque el cuadro espiritual, cuando se saca, le da prueba del pasado, presente y futuro. Entonces, es como usted sabe que la persona que le está sacando el cuadro espiritual es real. Entonces, yo lo hago. Ojalá muchísima gente lo hiciera. Porque así, a distancia, mucha gente puede salir de muchas cosas. Hay mucha gente que están en contra de esto que yo hago. Pero yo digo, Dios, Dios, todos en contra y Dios a mi favor. Todos en contra y el ofia a mi favor. Todos en contra y el ofia a mi favor. Yo digo que, yo doy consejo, no doy mandato. Y yo digo que las personas que están en alta frecuencia me van a entender. La que no esté se va a quedar en el mismo lugar. Va a criticar, se va a reír y no va a hacer nada más. Y lo digo siempre. El espiritismo evoluciona como la moda. No se queda anclado. Y hay gente que tiene espíritu de luz que hace maravilla. Como el que inventó la cascarilla, el que inventó el agua florida. Todas esas esencias que se venden, que dan resultado. Por ejemplo, a mí me encanta cuando van a Venezuela, cuando van a Colombia, que van, que me traen esas esencias que son reales, que las hay allí. Pero ahora en día se están haciendo cada cosa que no vean. Hay botánica y hay lugares que venden originalmente las cosas. Y hay otras que venden copias, yo qué sé. Pero a mí me encanta cuando van a Colombia y cuando van a Venezuela. Ay, tráeme esto, tráeme lo otro. Yo hago un pedido. Poquito porque no dejan traer muchas cosas. Pero hago un pedido porque son cosas originales. Gracias y he terminado por fin. Muchas gracias, os quiero.